Mira, hay una realidad y es que el fin de semana largo de octubre siempre marca una tendencia de lo que se avisora para la temporada de verano, ¿no es cierto? Hay muchas reservas que ya se empiezan a cerrar a partir de ese fin de semana largo, de manera que en el año es uno de los más elegidos por los turistas para acercarse sobre todo a la zona de las playas en la provincia de Entre Ríos. Y obviamente que este nuevo fin de semana largo genera una expectativa distinta porque va a ser por única vez, es el primero y único y además marca el comienzo de la primavera, ¿no es cierto? Una estación que es más que agradable, la venimos esperando desde hace meses y por suerte el clima que se pronostica para este fin de semana largo es bueno. Más para termos me parece, sobre todo. Exacto, digamos que la primavera junto con el otoño son las estaciones que más se disfruta del producto termal. ¿Por qué? Porque no tenemos temperaturas muy bajas, empiezan a hacer climas cálidos y por el otro lado podemos utilizar no solamente las piletas cubiertas, sino también las que están al aire libre y las recreativas. Lo cual ayuda muchísimo a dispersar la gente en el complejo a lo largo de todo el parque que tiene, en nuestro caso, Terma San José, ¿no es cierto? Lo que ha logrado a través de la dispersión de las piletas en el predio es expandir el esparcimiento, digamos, de la gente dentro del complejo. Es decir, nosotros tenemos toda una parte recreativa en la cual tenemos los toboganes y los juegos acuáticos y por el otro lado toda una parte más bien de relax y de piscinas pasivas, las cuales incluyen el cerramiento. Entonces, de esta forma nosotros tenemos familias que van con chiquitos a buscar la diversión, la diversión del complejo y por el otro lado tenemos gente adulta de la tercera edad que busca las piletas en las cuales pueden estar tranquilos y sin tener que estar esquivando a los chicos que se zambullen o que por ahí son más ruidosos dentro del complejo. Hemos logrado a lo largo de los años instalar esta idea de que las termas es un producto que disfruta toda la familia, tanto los chicos como los grandes. Entonces, obviamente que en estas estaciones, en primavera principalmente, es una de las más solicitadas por aquellos que se acercan a nuestra zona. Te quiero preguntar porque está tan instalado lo de Terma de Andrés Río. El otro lado miraba una novela de Buenos Aires de las más vistas de la Argentina y uno de los personajes, de los protagonistas, dice, no sé si estaba en el libreto o no, dice, no, bueno, vengo de las termas de Andrés Ríos. Es como que en Buenos Aires es realmente muy conocido Andrés Ríos como un producto termal. O sea, está impuesto, tenemos la autovía, está todo dado, ¿no? Bueno, ahora hay que, ¿qué hacer para que explote? Porque evidentemente estamos ahí 70, 75, 80%. ¿Qué hay que hacer para que sea el mundo entero, en el buen sentido, turísticamente el que venga? Yo creo que, sin lugar a dudas, hoy por hoy la provincia, el principal producto, te diría, turístico que está instalado en la gente son las termas, los complejos termales. Obviamente que los centros turísticos que tienen son aledaños a los complejos termales reciben un mayor caudal de turistas que aquellos que no los tienen. Yo creo que a partir de ahora hay una cuestión de toma de responsabilidad y de prestar un mejor servicio a aquellos que ya nos conocen y que sabemos que el boca a boca es la principal publicidad que tenemos nosotros en nuestra zona. De hecho, las encuestas los han dado, que muchos vienen por referencias de familiares o de amigos o de conocidos. Entonces, creo que más allá de que el crecimiento turístico de la provincia es muy importante y que el producto termas también ha acompañado este crecimiento, a partir de ahora hay una toma de conciencia de este crecimiento de parte de aquellos que prestamos el servicio y en mejorar la calidad del servicio que se brinda. Por otro lado, te diría que esto viene acompañado de un ritmo de inversiones muy importante y muy acelerado que ha tenido en los últimos 4 o 5 años. Entonces, esto es, digamos, la consecuencia de esas inversiones que hemos realizado aquellos que llevamos adelante los complejos termales. Hoy por hoy, sí, el turista que se acerca, el 50, 60% de los turistas que se acercan a la provincia lo hacen con el motivo de visitar complejos termales.